Metemos en el triunfo de River Play, el Dani Pasarela metió cuatro cambios. Sodero por Goy Cochea, Altamirano por Hernán Díaz. Verti de primera, mal. Infracción de Alegre, era Amaya en realidad, desde atrás. Estiro libre de River. Toda la ceremonia, el árbitro que tarda en sacar y lo expulsa Amaya por demorar. El centro al área la saca Marcelo Herrera. Ahora le queda a Silvani, Silvani Russo, el toque atrás. Le queda a Ortega, el remate, el rebote. Gol, gol de River, Torezani. Gol de River, Torezani. En el descuento, en el tercer minuto de descuento, Torezani. River gana en el Monumental 1 a 0 sobre la hora Torezani. Y 1 a 0 gana River. Todas las protestas de los salterios sobre el juez de línea, Carlos Picón, de banderín amarillo, que convalidó la posición de Torezani. Llega Verti. Hay una tarjeta, una más. Y la expulsión de otro jugador salteño. Es Fabián González, el número 11. La ganó River. 1 a 0 y el resultado es justo.